Noticia en el departamento del Cauca en Argelia, el siniestro de un helicóptero que deja saldo de una persona fallecida y el piloto internado de urgencias en un hospital de Popayán. Con toda la información está Camilo Fajardo de Telepacífico Noticias. Buenas noches Camilo. Hola, muy buenas noches. Esta es la historia. Un grupo de trabajadores de la empresa Isa que se encontraba realizando labores de interconexión eléctrica entre el municipio de Argelia y Guape. Debía ser evacuado vía aérea, pero su helicóptero quedó varado en el corregimiento del plateado. Para extraerlo vía carga externa fue enviada otra aeronave de la empresa Helifly, la aeronave HK-4484. Según las primeras versiones, el piloto perdió el control del aparato precipitándose sobre el cerro El Pinche. Como saldo de este siniestro perdió la vida el técnico Iván Andrés López Londoño, mientras que el piloto Juan Carlos Álvarez fue trasladado también vía aérea hacia un centro asistencial de la ciudad de Popayán. El general Jorge Herrera, comandante de la Brigada 29, indicó que sus hombres prestan seguridad en la zona para el rescate de las dos aeronaves y del cuerpo del técnico fallecido. Esta es la información que se registra desde la ciudad de Popayán, Camilo Fajardo, Telepacífico Noticias, más cerca de la región. Gracias. 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 Gracias.